No te lo pierdas. Mazda CX-9 2015 equipado con una transmisión automática y 48.488 millas. Al verlo querrás llevarlo a tu casa. Hazte un favor y llama a Cardinal EGMC al 877-957-1493 para hacer tu cita y ven a verlo. Hazte un favorito. Hazte un favorito. ¡Gracias por ver el video!